Hércol Elizardi se define como un escritor de literatura erótica. Quizás para alguno de los que lo harían, esto es pornografía, con un tono peyorativo, despectivo hacia lo pornográfico, que por alguna razón probablemente de carácter moral o religiosa, lo pornográfico es visto como algo malo, malo, intrínsecamente malo, quiero decir. No está muy convencido. No, digo, en realidad, confundir lo que yo hago con la pornografía es simplemente no saber qué es la pornografía o no saber lo que yo hago. No tiene absolutamente nada que ver. ¿Por qué? Pero te han acusado de pornógrafo. Sí, cómo no, cómo no. No mirá que fue Brecha también. No, no, bueno, dejemos a Brecha en paz. Bueno, pero dale, avancemos en esa disquisición entre lo pornográfico y lo erótico. Porque lo erótico, la sociedad contemporánea, incluso esta puritana sociedad uruguaya, lo erótico lo acepta, después de todo. Mirá, es muy fácil la distinción y una vez que te la exprese, te la ponga encima de la mesa, nunca más te vas a equivocar. La literatura erótica o la erótica en general, su objeto, es la representación de algo que es esencialmente inasible, que es el deseo. O el placer. No, son dos cosas totalmente diferentes. Es el deseo, es la atracción. El eros, eros significa, era el dios que provocaba la atracción entre las personas. El tema de la erótica es esa cosa inasible, que es la atracción. El tema de la pornografía, el objeto de representación de la pornografía es la cópula humana. Es algo que no solamente es asible, sino que es totalmente concreto. Lo que quiere la pornografía es mostrar la sexualidad humana de la manera más detallada, más precisa posible. Por consiguiente, es muy difícil confundir una cosa con otra. Es muy difícil. Y más podríamos decir que son antagónicos, ¿no? Absolutamente, pertenecen a dos esferas de la cultura totalmente diferentes. Porque la pornografía tiene la paradoja que, como está mostrando explícitamente algo, tiene que sobreactuar lo que está en el fondo de ese algo, que es el placer. Y se vuelve poco natural. En cambio, el erotismo, que es un lenguaje mucho más indirecto, mucho más oblicuo, te conduce hacia esa búsqueda del placer, sin mostrarte o sin decirte quizás específicamente los detalles de la cópula, ¿no? Sí, la atracción erótica y el placer... Rara vez se juntan. No, yo no diría eso. Pero en todos casos son cosas diferentes. El concepto de placer es un concepto a discutir y que se discute, los neurólogos lo discuten, como se puede discutir el concepto de dolor. ¿Cuáles son los umbrales de placer y cuáles son los umbrales de dolor? ¿Y a qué le llamamos exactamente placer? A las coquillitas con una pluma o algo por el estilo. El placer me parece que es una cosa, es un concepto sobrevalorado en nuestra sociedad. Una sociedad hedonista, acostumbrada al consumo, a la cual le ponen por delante la zanahoria. Esto le va a provocar placer, esto va a tener un gran placer para ustedes. Entonces hay una especie de sobrevaloración del concepto de placer. Quizás la búsqueda permanente del placer te conduce invariablemente a la insatisfacción. No, más bien que sí. No así la búsqueda del erotismo. De esa manera funciona el consumismo. Claro. En la frustración del placer, obviamente. Pero te quiero decir, otra cosa muy distinta es el deseo. Cuando uno desea a alguien, a una persona, de una manera absolutamente específica, cómo es el deseo, esa es la persona que tú querés realmente tener. Y no sabés en realidad cómo querés tenerla. La tenés sexualmente porque, bueno, estás condicionado para tenerla de esa manera. Lo que querés es, de alguna manera, atrapar a esa persona y poseerla profundamente. Lo cual, obviamente, es imposible. No existe tal cosa. Pero ese atrapar, poseer profundamente, tiene un roce con la cuestión del placer y de la cosquilla. Pero nada más. Es un fenómeno mucho más total que implica en todas las esferas, todos los aspectos de nuestra condición de ser humano. ¿Me explico? Sí, perfectamente. Entonces, placer y deseo son dos cosas que apenitas se tocan, son apenas tangentes. Lo que no entiendo es por qué la recurrencia al fauno, que no es un personaje propiamente erótico, sino más bien es un tipo bastante poco moderado en su persecución literal del placer o de no sé qué. Sí, el fauno, bueno, todos sabemos que sátiros y faunos eran las figuras que en la antigüedad clásica, greca y romana, significaban, invitaban a los ciudadanos, invitaban al común, al deseo y a la búsqueda del placer sexual. Son figuras que formaban parte de la cotidianidad de los griegos y de los romanos y que tenían una gran fuerza expresando esa necesidad, ese deber de voluptuosidad que tenía el ciudadano, aparte de tener un deber de espiritualidad. Yo lo tomé como, de alguna manera, como un elemento que simboliza lo que yo hago, o mi literatura, o el deber de voluptuosidad al cual alude mi literatura, el deber de ceder al deseo. Eso se corresponde con sociedades politeístas, ¿no? Que nosotros que somos más modernos y pertenecemos a una larga civilización monoteísta, vemos con cierta, de una manera un poco despectiva, sin embargo ahí se reproducían todas las pulsiones humanas, la búsqueda de la espiritualidad, la búsqueda de lo voluptuoso, quizás después de todo eran más sanos. En nuestra sociedad la pornografía cumple un papel similar al que cumplía la figura del fauno y del sátiro en la sociedad griega. Claro, pero está soterrada, está, entre comillas, prohibida o penalizada. ¿Dónde? En la sociedad contemporánea todavía. ¿La pornografía? Y sí, de alguna manera sí. No, la pornografía es una de las industrias más grandes del mundo. Sí, claro, pero no por eso dejan de tener un componente pecaminoso todavía. Yo digo, francamente, no creo que sea así. Creo que es una de las industrias más grandes del mundo, es de las que le rinde más impuestos a los estados de los distintos países. Me parece que es una de las actividades más protegidas. Claro, está bien, pero también generan millones de dólares de las drogas, como se le llama, las drogas ilegales, y están ilegalizadas y prohibidas. No hay allí todavía un bajo fondo de pasiones, de pulsiones. No, para nada, para nada. Estás comparando dos cosas que es muy difícil compararlas. Las drogas no están legalizadas en la mayor parte de los países del mundo, y no lo van a estar por X tiempo hasta que se tome la decisión. Desde 1972, prácticamente en todo el mundo, la censura sobre lo sexual no existe más. No existe más. No me refiero a la censura formal, pero ¿no te parece que todavía sigue siendo aquello que los buenos padres y las buenas madres no quisieran que sus hijos visitaran Internet? Los chicos consumen pornografía de los 11 años. Claro, claro. Digo, a través de Internet, los chicos, a lo mejor alguien quiere cerrar los ojos y no verlo, pero la realidad es que consumen pornografía desde muy chiquitos, desde muy chiquitos, en edades a las cuales, inclusive, uno diría, no es una buena idea. Quizás estemos enfrentando el fenómeno inverso al que podría enfrentar tu generación, la mía, o incluso alguna todavía un poco más joven, es que detrás de todo aquello que estaba velado o oculto había cierta pulsión por descubrir qué era lo que había tan interesante. Ahora, como todo, en definitiva está un clic de alcance, quizás los jóvenes tengan menos deseo. Sí, yo he podido comprobar que la mayor parte de mis lectores son jóvenes. Son jóvenes que están en los 20 años y que están en los 30 años. Y creo que es así por una razón muy sencilla, porque ellos ya nacieron en el mundo de la permisividad. Para ellos, el sexo, la atracción sexual, el deseo sexual como algo oculto, simplemente no tiene sentido. Como algo de otro género. No tiene sentido. Claro. Forma parte de su vida desde que son chiquilines. Entonces, no tienen una actitud de, ah, esto es literatura así o asá. No la tienen. Es simplemente un asunto más tan serio como los otros. Exactamente. O en tal caso que les puede provocar un placer en tanto personas cultas, en tanto lectores, en tanto interesados en la literatura, tanto como cualquier otro. Como la literatura política, la literatura policial, o la literatura sentimental, o lo que diablo sea. Bueno, pero tan singular es tu caso como escritor, que alguien que lee tu biografía y dice, bueno, fue exiliado político. El escritor, por lo tanto, hace literatura política. ¿Nunca tuviste vocación de escritor político? No, para nada. ¿Político me refiero a temática política? No, no, no. Para nada, en ningún momento. Pero fíjate tú que un exiliado, un autoexiliado, en ese caso como Cortázar, por ejemplo, que tenía un interés real en la literatura política y que escribió novelas con un fuerte sesgo político, como el libro de Manuel, por ejemplo, también a la vez estaba profundamente interesado en la cuestión de lo erótico de la literatura y le costaba muchísimo liberarse de ciertos prejuicios como escritor. Él mismo lo dice, digo, él mismo lo puso en sus libros. Esas dificultades enormes que tenía para escribir ciertas palabras, creo que él dice, en el libro de Manuel, él dice, una cantidad de veces hubiera tenido la necesidad de escribir la palabra concha y no la pude escribir, se confiesa, se confiesa como escritor. De manera que en el caso de un escritor intensamente político como Cortázar, las dos cosas de alguna manera marchan juntas. En todo caso, lo erótico en mis libros casi nunca está solo, porque en mis libros normalmente lo que hacen es mezclar más de un género. Por ejemplo, te doy un ejemplo concreto. Secretos de Romina Lucas, que es una pequeña novelita de hace tres o cuatro años, que tuvo mucho éxito. Es una novelita que funciona como un policial. No porque haya un crimen, pero hay una búsqueda, hay un intento de atrapar un secreto, un secreto que una persona al morir deja. Entonces, es a la vez una novela erótica, intensamente erótica, y a la vez tiene la estructura y funciona como un policial. En mis libros es bastante normal que yo mezcle, mezcle géneros distintos. Por ejemplo, Evangelio para el fin de los tiempos mezcla el género de catástrofe. Es un libro del año 1999, y teníamos toda aquella idea acerca del fin del mundo, y el cambio de milenio nos había removido una cantidad de cosas respecto de la precariedad de la condición planetaria, etc. Y a mí se me ocurrió precisamente escribir una novela en la cual... A escribir que se acaba el mundo, podemos decir. Escribir una novela en la cual, de lo que se trata es precisamente de eso, ese es el tema, y a la vez es una novela intensamente erótica. Normalmente mis novelas navegan a dos aguas. ¿Y por qué le dijiste novelita? ¿A cuál? A la... Como chiquita, chiquita. Por una cuestión de extensión, ¿no más? Sí, sí, además digo, yo no... Novelita, novelita, yo digo así de una manera... Como paisito, con cariño. Como paisito, tenés razón.